cómo fue tu experiencia en el buscan en retrospectiva compatibilizar las primeras tres semanas estuviste a trabajar con nosotros estaba el comienzo con el comienzo del buscan con las clases y al buscan hay que dedicárselo como si fuera un trabajo tu ocho horas diarias más todas las que puedas después de por tu cuenta al principio fue fue duramos tú lo sabes pero bueno te animaba un poco el saber que lo que estabas haciendo era un bien para ti mismo y era una cosa que te iba a dar frutos eso es lo que me ayudaba a mí un poco con el estrés y demás aprovechaba como las clases están grabadas me las ponía por el bluetooth del coche y las venía escuchando en el trayecto desde el trabajo lo que sea pero bueno al final verá es lo que he dicho al final un 70% es trabajo tuyo vosotros dais las herramientas enseñáis la puerta pero vamos eres tú el que tiene que atravesarla como decía morfeo y pero la experiencia muy bien porque todo lo que sea aprender cosas nuevas el reto eso aunque pases tiempo ratos de frustración ratos de agobio de estrés al final el fondo está flipando estoy aquí nada más que resolviendo cosas y además lo hablábamos mucho entre los compañeros de ayer no sabía lo que era un array creía que era un pokémon y hoy hago malabares con el array o sea es muy gratificante en ese aspecto el cómo te ves que vas evolucionando y demás te ayuda muchísimo y en el día a día durante el bootcamp cómo te ves evolucionar qué es lo que notas de decir quieres hacer esto como lo recibes pues mira los lunes estabas hecho polvo porque plantaba todo el temario y para la semana y te quedaba un poco así con los abiertos como si te pillara el toro pero luego llegaba el viernes hacia el retrospectivo y decías madre mía madre mía lo que hemos sacado adelante lo que hemos aprendido lo que lo que sabemos hoy y no te das cuenta la cosa es que no te das cuenta hasta que un día te paras estás programando estás aquí picando código haciendo las tareas lo que sea dices tú hostia que hace un mes estaba yo en una empresa de alarmas ni puñetera idea de lo que era esto y mírate tú hoy de hecho lo de la prueba de la prueba está de kairos que comentabas a mí me sorprendió muchísimo el poder sacarla adelante por eso digo es que hace tres meses o más fue a mitad de buscan creo digo hace tres meses no tenía ni idea de esto ni idea y mira ahora